Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Serán ustedes bienvenidos. Estamos iniciando una nueva jornada informativa aquí en su canal Mundo TV. Así que pasemos de inmediato a revisar los principales titulares del día de hoy. Emprendedores se reúnen en la primera Feria de la Innovación en la región del Bío Vivo. Cuerpo de Bomberos de Arauco celebró su aniversario con Olimpiada Institucional. Organizaciones sociales de la provincia de Arauco recibieron subvenciones para proyectos. Correnlinos recordaron a mineros fallecidos en explosión de 1994. Comenzamos nuestro informativo contándoles que en la ciudad de Concepción se está realizando la primera Feria Regional de la Innovación, donde se reúnen 21 expositores para mostrar sus ideas y, por supuesto, la provincia de Arauco también tiene sus representantes. ¿Se imagina usted una impresora que pueda traer sus ideas a la realidad? Esta es una de los proyectos que podrá ver en la primera Feria Innovadora de la región del Bío Vivo, la cual reunirá varias empresas y microempresas que han recibido algún premio por innovación en el espacio. Puerto Marina, el primero y el dos de octubre. Lo importante de esta Feria es que permite destacar lo que ya se está haciendo en la región de Bío Vivo, que aporta al emprendimiento y aporta a la innovación de la región. Es una Feria tremendamente importante la primera vez que se hace y que se enmarca en el contexto del año de la innovación y también del desarrollo de una estrategia regional de innovación a través del gobierno regional. Nos parece una instancia tremendamente importante porque celebra lo que se hace y va mostrando que desde la región se puede y que ya se están haciendo cosas muy importantes. La actividad es organizada por Innova Bío Vivo junto al gobierno regional en colaboración con la Unión Europea, la Fundación para la Innovación Agraria y el Consejo de la Cultura de la Región del Bío Vivo y está marcada dentro de las actividades de la Semana de la PYME y busca ser un referente para fomentar el emprendimiento y la innovación en la zona. Esta es una iniciativa del gobierno del presidente Sebastián Piñera que por segundo año consecutivo pone a disposición una semana para los micro pequeños empresarios de nuestro país. Pero acá hay una diferencia con la Feria de ayer. Ayer eran micro y pequeños emprendedores de diferentes rubros. Aquí hay un factor adicional, un valor agregado que es la innovación. La innovación no solamente significa crear algo nuevo, puede haber innovación en algún proceso productivo, innovación en la logística, innovación en la forma de distribuir los productos. Así que la verdad que esta es una fiesta, estamos en el segundo día de esta fiesta de la Semana de la PYME con una tremenda producción, con jóvenes estudiantes, donde estamos desde chicos, ¿cierto? Hablando con el tema de lo que es la innovación. Durante la jornada se llevó a cabo la competencia regional del emprendimiento, donde cientos de estudiantes de las distintas provincias compitieron por un puesto en el torneo nacional denominado El Plan. Es súper entretenido y aparte que uno aprende harto, cómo integrarse con los demás, trabajar en equipo y trabajar individualmente. ¿Y a qué lugar llegaste? Llegué a la semifinal con el tercer lugar, primero el primero, tercero, y bueno, ahora que no quedé en las finales, pero lo bueno es participar y entretenerse acá con los chiquillos. Bien buena porque así uno empieza a aprender como técnicas para aprender, usar la estrategia, arriesgarse por conseguir los recursos. ¿Y hasta qué punto llegaste? ¿Hasta qué tapas? Hasta la semifinal saqué segundo lugar y tengo que esperar a ver si es que puedo pasar a la nacional. Son 2.000 metros cuadrados en donde se instalarán 21 emprendedores innovadores de la zona que han sido apoyados por Innova BIOIO, con el objetivo que puedan generar redes de contacto y ampliar su gama de clientes. Para mí es una bendición de poder estar participando en esta feria. Le doy gracias a Innova que se ha preocupado, cierto, de hacerme la invitación para poder exhibir mi producto, para poder, cierto, de darle esa imagen que es lo que hago yo en mi trabajo, en la innovación. Y le doy gracias a Innova porque me invitó y de poder estar aquí. Es una gran oportunidad para mi negocio y para poder, cierto, ir creciendo cada día más con mi trabajo. Bueno, fue una invitación de Corp Arauco que la verdad es que he tenido mucho apoyo de ellos para la realización de la tienda y la verdad es que es súper entretenido estar acá porque aparte de que das a conocer el producto, tienes la posibilidad de conocer gente y de hacer redes con muchas personas que acá se dedican a otras cosas y que puedes hacer cosas en común. Nosotros fuimos estudiantes, postulamos a una tesis concursable de Innova BIOBIO, nos adjudicamos un cofinanciamiento y gracias a ese apoyo pudimos comenzar a agirir algunos implementos, desarrollamos la plataforma, estamos potenciando la marca tucomercio.cl para que la gente que llegue a Lota, el turista, sepa qué hacer en la zona. Ya lo saben entonces, si usted quiere innovar y no sabe cómo realizarlo, puede acercarse a esta feria y conversar con quienes ya han logrado concretar su sueño y así tal vez en la próxima actividad usted pueda estar detrás de estos stands. El Cuerpo de Bomberos de Arauco celebró sus 62 años de vida con una masiva olimpiada institucional donde llegaron compañías de diferentes sectores para mostrar sus destrezas y habilidades. La nota es de Rodrigo Silva. Un día como hoy, pero hace 62 años, la Comuna de Arauco formó por primera vez su Cuerpo de Bomberos. Unos pocos voluntarios tuvieron la adicional idea de formar esta unidad de voluntariado para combatir las emergencias que afectaban a sus propios vecinos. Hoy con 62 años de vida, 5 compañías y cerca de 200 uniformados, entre aspirantes, voluntarios y oficiales, el Cuerpo Araucano celebró su aniversario así como lo hacían sus antepasados, esto es, con una tradicional olimpiada bomberil que demuestre las habilidades y aptitudes que cada miembro de la institución ha ido adquiriendo con el tiempo. Y una de las tradiciones era hacer olimpiadas, por lo tanto quisimos retomar esto y comenzar a hacer las primeras olimpiadas bomberiles del año 2013 y ojalá aquí comenzar en adelante todos los años a poder hacerlo y así unir a nuestra gente, que esto sea de camaradería, que sea un buen estar para todos nuestros voluntarios y como te decía, para que volvamos a ser mucho más unidos como una familia bomberil que somos. Es rico recordarlo y verlo, porque antes hacía fabulosamente bonito y era bueno y traímos a la gente que vea y es importante y recordarlo, hacerlo ahora es grandioso y el tiempo recorrido, cada día lo están dejando más enseñando y para todos, ojalá para los chicos que vienen saliendo, la juventud y nosotros ya vamos cumpliendo más a una meta. La emoción es grande porque todavía estar vivo para poder compartir con los compañeros así que para mí es una gran satisfacción estar junto a ellos por eso que hoy día tenía otro viaje, me quedé acá. El Estadio Sebastián Gaete sirvió de centro para recibir a las compañías de Arauco, Laraquete, Carampangue, Ramadillas y Tubul todas ellas mostraron diferentes ejercicios con los cuales se pretende además motivar a hombres y mujeres a ser parte de esta institución. En este sentido, José Rivera Medina, con 38 años al interior de la Compañía de Bomberos de Ramadillas hizo un llamado al respecto. Que participen porque la institución es una institución que vela por toda la ciudadanía, eso sería. Mensaje que se espera en Cali en quienes son parte de la academia. ¿Por qué querés ser bombero tú? Porque es bacán. ¿Y tú por qué querés ser bombero? Porque hay que rescatar y apagar el incendio. ¿Y tú por qué querés ser bombero? Porque quiere estar en el carro. ¿Por qué es importante ayudar a las personas? ¿Hay que salvarle las vidas? Sí. ¿Y eso qué quieres hacer tú, realidad? Sí. ¿Por qué quieres ser bombero tú? Para ayudar. ¿A quiénes? A la gente. Los asistentes también entregaron sus impresiones de esta celebración. Si no juegan por los bomberos, de repente, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Estoy súper orgullosa de la labor que ellos desarrollan porque yo veo de cerca lo que ellos realizan y es realmente impresionante la vocación que tienen para realizar este servicio. Tras la Olimpiada Bomberil se realizó la ceremonia oficial, jornada en la que estuvieron presentes diferentes autoridades comunales y provinciales, instancia en la que el propio superintendente del Cuerpo de Bomberos, Carlos Montalva, dio a conocer los próximos desafíos institucionales. Bomberos para nosotros son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, más cercanas al municipio en particular y para nosotros siempre ha sido un tema de que los temas de comuna lo hemos enfrentado con instituciones de respeto que forman parte del país y un saludo muy especial a los bomberos, a las voluntarias, a los voluntarios de bomberos de la comuna de Arauco y sobre todo enviando un saludo con el reconocimiento por todo el trabajo que se ha hecho. En estos 62 años de día que ahora estamos cumpliendo es de satisfacción, hemos obtenido muchos logros a través de estos años, pero nos falta muchísimo, tenemos un par de compañías sin carros aún, un par de compañías que no tienen su cuartel como se merecen, para eso estamos trabajando, Dios quiera que en el transcurso de este año ya podamos contar con uno nuevo como es el de Ramadilla y para el próximo año ya tenemos contemplado la promesa de que en el próximo ingreso que hay en las arcas de la Junta Nacional podamos cumplir con el sueño de Carampanga y la raqueta también. Metas que se pretenden cumplir con el solo objetivo de contar con mejores condiciones para atender los requerimientos de la comunidad. 43 organizaciones sociales de la provincia de Arauco recibieron sus esperadas subvenciones las cuales son entregadas por el gobierno con el objetivo de ayudarlos a concretar sus proyectos. Francisco Martínez con el informe. En el sindicato Colico Trongol se desarrolló la ceremonia de entrega de fondos sociales Presidente de la República a las 43 agrupaciones sociales de las 7 comunas de la provincia de Arauco. Las iniciativas fueron postuladas durante este año y en la ocasión se les entregaron los cheques que permiten ejecutar cada uno de los proyectos deportivos, sociales y culturales. La inversión de estos proyectos supera los 25 millones de pesos. En la ceremonia estuvieron presentes los alcaldes de Curanilagua, los Álamos, Arauco, concejales de las 3 comunas, además del diputado Norambuena y el senador Víctor Pérez, invitados especiales, dirigentes sociales de toda la provincia de Arauco y beneficiarios del Fondo Social Presidente de la República 2013. La práctica es un aporte que más allá de los recursos señala fuertemente la fe y la creencia que tiene en este caso el Presidente de la República en la capacidad de trabajo de las organizaciones sociales de todo el país. Y desde ese punto de vista nosotros consideramos tremendamente importante el hecho de que se pueda no solamente tener esa fe, sino que en la práctica se traduzca en señales concretas de creer en la capacidad del desarrollo de las organizaciones. Pueden equipar sus sedes, pueden reparar sus sedes, pueden comprar algunas maquinarias, algunos elementos como horno, en fin, todo eso va en beneficio directo de la labor que realizan porque estas son labores que se realizan en bien de la comunidad. Sin lugar a dudas el apoyar a las organizaciones sociales de nuestra comuna y ser una de las comunas que obtuvo mayor cantidad de proyectos aprobados nos pone muy contentos primero como alcalde porque creemos que en las comunas nuestras de la provincia de Arauco donde tenemos muchas necesidades, las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental y el Estado o el Gobierno no debe de una u otra forma también estar preocupado del trabajo que ellas realizan para potenciar y seguir avanzando las distintas gestiones y los distintos beneficiarios a los que ellos llegan. Estamos apoyando todo lo que es en el área social de los jóvenes, trabajando con niños y creo que esta es una tremenda oportunidad que nos ha brindado el Gobierno para poder obtener implementos y poder seguir trabajando allá en la ciudad de Cañete. Llevamos ocho años trabajando en Cañete, ha sido un tiempo bueno, hemos visto como los jóvenes hay mucha necesidad y hemos trabajado tanto en el área social como también en el área espiritual ya que nos competen como iglesia. En la comuna minera de Curanilagua fueron aceptados los proyectos de la Junta de Vecinos Chillancito, Comunidad de Adulto Mayor Nuevo Amanecer, Club Deportivo y Cultural Robinson Meya, Agrupación Social, Cultural y Multifuncional Débora y el Centro Social, Cultural y Deportivo Ruth y Noemí. Destacar que en una parte importante de estos recursos son destinados a agrupaciones comunitarias y con este financiamiento se brinda un respaldo a la importante labor que desempeñan a diario los dirigentes y líderes sociales, vecinales, deportivos y religiosos de nuestra provincia. En estas materias se ha puesto énfasis en la labor social y estos fondos precisamente van dirigidos a estimular la labor de aquellas instituciones que se destacan por su aporte en beneficio de los más necesitados. El 30 de septiembre de 1994, una gran explosión de gas grisú le quitó la vida a 21 mineros del pique Arenas Blancas en Coronel, transformándolo en una de las peores tragedias de la historia de Chile. Es por esta razón que todos los años se realiza una masiva romería para recordar a estos mártires del carbón. Los detalles en la siguiente nota. Los vecinos de Coronel llevan con orgullo el cartel de comuna minera, ya que por años fueron los principales productores de carbón de Chile. Somos la primera que parte el año 1848, donde empieza la actividad minera, no empieza el lota. Sin embargo parece que ha primado en contra el nombre o ha primado en contra otras circunstancias o no nos hemos preocupado en el tiempo de mantener. Muchos recuerdan con nostalgia esos años de bonanza y productividad, ya que fueron muchos los mineros que bajaban hasta el corazón de la tierra para extraer el oro negro, arriesgando su vida para llevar el sustento hasta sus hogares. Fue el caso de una tarde del viernes 30 de septiembre de 1994, cuando una explosión de gas grisú en el pique Arenas Blancas de la empresa Carbonífera Schwager S.A. acabó con la vida de 21 mineros, los cuales desde ese día son recordados con una romería que recorre el centro de la ciudad, partiendo en el ex sindicato minero con destino al cementerio municipal. Hoy día, bueno, esto es un trabajo que se está haciendo por años por CODESCAR, las personas que tuvieron fallecidas, son 21 personas fallecidas y nosotros nos adolemos. Yo no estoy en ese, porque yo fui contratado en el 73, entonces no, caí en esta quemazón por el gas grisú, pero sí, todos los años estoy participando y esto lo debieran hacer todos los mineros, no solamente algunas agrupaciones, sino todos los mineros. Hoy día, gracias a estos mineros, hay un recurso que están beneficiándose las viudas y el resto de los mineros que hoy día yo no los veo presentes. Yo trabajaba en el primer turno, mi hermano andaba en el segundo y él se quedó trabajando el día domingo para reparar la huichas porque era el reparador de cinta y él se quedó trabajando en el tercer turno de que le pasó el caso. Y cuando llegué a la matriz yo sentí la serena, pero pensaba que era el incendio. Después estuvieron, cuando llegué a la casa que yo he corrido una poción de la mina, de la del sur y ahí, de la anterior. Vine a Cachuaia, donde mi cuñado, y si le pasó algo, primero fui a Cachuaia y yo, a la mina. Ahí estaba con Cachuaia y vi unos compañeros que sacaron, al que sacaron, vi lo vi yo. A veces lo sacaron bocajo porque el jugo le pasó por el espalda. Como todos los años, en esta misma fecha, la viuda Miriam Cuadra visita la tumba de su marido y aún recuerda los momentos previos a la muerte de su esposo, José Rivera, el pitonguito. Cuando me dijo, yo voy a irme para trabajar, me dijo, y mañana me van a traer el muerto en la mina. Y yo, no sé, a lo mejor se estaba despidiendo a mí, pues yo lo voy a dejar al grupo. Eso me lo dijo a mí. Y que arreglaron la casa, que lo arreglaron en su pura casa nomás, en Chuaia. Eso me queda de recuerdo a mí, no es. Sí, eso no es. ¿Y cómo recibió la noticia usted? ¿Por amigos? No, unos vecinos me avisaron. Pero cuando yo llegué allá al Pique, me dijeron que él haya llegado a la casa y no estaba en la casa. Porque yo sentía a un grupito que decían que era pintonguito, le decían pintonguito a mi marido. Y que me sentían, me dijeron a mí que él no había muerto y ya muerto. Sí, sí, superaba hoyos de la noche que muerto mi marido. Como consecuencia de la tragedia que se ubica entre las peores de la historia de Chile y tras una huelga que mantuvo a 300 mineros encerrados en la mina durante 12 días, en diciembre de 1994 se optó por el cierre definitivo del yacimiento coronelino. De esta forma los coronelinos buscan recordar su patrimonio histórico, donde no solo destacan los hechos, sino las personas, como fue el caso de estos 21 mineros que se transformaron en mártires, representando a los miles de trabajadores que dieron su vida por el carbón. Bueno, y de esta forma estamos poniendo fin a nuestra edición del informativo Mundo Noticias. Recuerde, por supuesto, contactarnos a través de nuestro Facebook canal Mundo TV o el número y correo que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por su preferencia, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.